Arranca un nuevo año y un año cargado de novedades. Bueno, ya el pasado año el sector del transporte tenía bastantes cambios, ¿no? Con ese cambio de normativa. Y ya ha transcurrido un tiempo, vamos a analizar hoy aquí en CDRAS qué ha sido, cómo ha pasado y cómo lo están llevando los transportistas. Para ello, contamos con Marcelino Rodríguez de Locatel. Marcelino, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Feliz año. Igualmente. Oye, que ha pasado ya un año de ese cambio de normativa que ya no hacía falta ese certificado de actividad y entonces, ¿cómo lo están llevando los transportistas? Bueno, pues como tú dices, Antonio, después de este año ya podemos analizar con más calma cuáles han sido las consecuencias no tanto de ese cambio de normativa que también, sino del cambio de criterio que aplicó en este caso el Ministerio de Transportes a raíz de ese cambio normativo. El principal cambio, como tú muy bien comentas, la no necesidad del certificado de actividades o la falta de validez, mejor dicho, de ese certificado de actividades, lo cual nos obliga a todos nosotros a registrar la actividad que realizamos tanto fuera como dentro del vehículo en nuestra tarjeta de conductor. Pero es que es lo primero que hemos notado, curiosamente, un aumento en el nivel de sanciones. Han aumentado las sanciones muchísimo, sobre todo porque había conductores que por su sector no estaban obligados al uso de la tarjeta y de repente, con ese cambio normativo, pueden seguir conduciendo en out, o sea, fuera de ámbito de aplicación del reglamento, pero tienen que utilizar su tarjeta. Eso ya es un problema. Tenemos que empezar a interactuar con el tacógrafo y eso ya es un problema. Pero a mayores de eso, esa necesidad de registro de actividad en la propia tarjeta, no podemos utilizar el certificado de actividades, tenemos que registrar toda nuestra tarjeta, nos ha generado también muchísimas inseguridades, muchísimas dudas y alguna que otra sanción por una mala utilización del selector manual de actividades del tacógrafo. Claro, porque hay muchos vehículos que no usan en su día a día, no usan tacógrafo, o sea, no usan tarjeta. No usaban tarjeta, no estaban obligados a usar tarjeta. Y ahora están obligados. Lo que no tienen es que cumplir con el reglamento. Determinados servicios, por ejemplo, de viajeros escolares, regulares, de determinada distancia, no tenían la obligación de cumplir con el reglamento. Entonces, circulaban, como todo el sector sabe, en lo que se denomina out. Out, ¿vale? Fuera de ámbito. Y no es necesario que introdujesen su tarjeta. Ahora tenemos que seguir circulando, o podemos seguir circulando en out, pero tenemos que hacerlo con la tarjeta insertada. Entonces, tenemos que registrar todas esas actividades. Y eso, insisto, nos crea desazón y no estamos muy acostumbrados a interactuar con el tacógrafo y nos crea problemas. A mayores le sumamos que han aumentado, o nosotros entendemos que han aumentado las inspecciones en carretera. Ya sabemos cómo va esto de las inspecciones en carretera, ¿no? Al final, el agente en carretera nos para, nos inspecciona el tacógrafo y utiliza las armas de que dispone. En este caso, la arma de que dispone el agente es la aplicación que le suministra al Ministerio de Transportes. Esa aplicación, como sabemos, históricamente, ya no analizaba bien los ficheros, ¿vale? Ya tenía carencias históricas. El caso del descanso diario reducido. En cuanto tú hacías un descanso normal fraccionado, que podemos hacer todos los días de nuestra vida, y a eso le sumabas que hacías tres reducidos, el cuarto, que era un fraccionado, te lo contemplaba como un reducido, sanción. Eso ya funciona mal desde siempre. Es una carencia histórica de esa aplicación. A esa aplicación no se ha actualizado con el reglamento, no se ha actualizado al nuevo paquete de movilidad. Perdóname que te interrumpa. Entonces, los agentes están sancionando cosas que al final se recurren y se le da la razón al sancionado, porque si realmente esto no funciona y esta carencia, me imagino que jurídicamente el transportista podrá recurrir. ¿Y esto por qué no se subsana? A ver, Antonio, efectivamente, el transportista puede recurrir, pero es que recurrir al transportista le cuesta dinero. Sí, señor, efectivamente, hay una sanción, un descanso fraccionado diario, por poner un ejemplo. Esa sanción está mal impuesta. Se recurre y nos dan la razón, pero es que recurrir al transportista le cuesta dinero. ¿Esto no se subsana? Pues no sé por qué no se subsana, Antonio. Yo no sé cuál es el problema, pero ellos son conscientes de estas carencias, pero es que estamos hablando de una carencia histórica, pero estamos hablando de que tampoco se ha actualizado al nuevo paquete de movilidad. El transportista ahora tiene la obligación de grabar su actividad fuera del vehículo en su tarjeta. ¿Sí? Es algo que tenemos la obligación de hacer. El no hacerlo es una sanción, y no es una sanción pequeña, que hablamos de 1.001 euros. Bueno, pues resulta... Eso es, perdóname, eso es ya cuando sale de casa, por ejemplo, para ir a buscar el camión al trabajo, o sea, al taller y eso todo, ya tiene que estar reflejado cuando entra en el camión. Él tiene que anotar cuando se sube al camión, Antonio, para que nos entendamos, yo me bajo hoy del camión y yo cuando me subo mañana, o dentro de 15 días, o después de las vacaciones, hora de Navidad, tengo que registrar qué he hecho durante esas vacaciones, en principio descanso. Yo lo registro. Antonio, yo lo registro y lo registro bien, porque Locatel en nuestra aplicación reconoce que está bien registrado. La aplicación de Fomento no reconoce ese registro de manera correcta y me denuncia por no haber registrado mi actividad. Insisto, la actividad está perfectamente registrada, se puede comprobar. Y el Ministerio de Fomento, en su aplicación, dice, esto no se reconoce como registro. La gente que hace sanciona. Efectivamente, recurres. También tenemos un problema a la hora de recurrir, Antonio. Vivimos en una nación de 17 naciones y dentro de esas naciones, en cada provincia hay un instructor. El criterio debería estar homogenizado. O sea, el fallo ni coincide tampoco. El fallo de esa subsanación o de ese recurso nunca coincide tampoco. No, no. Es que la misma alegación que tú puedes presentar en Galicia tiene un resultado y a lo mejor en Extremadura, en Castilla-La Mancha, tienes que no solo presentar una alegación, un alzado. O sea, volvemos a hablar de lo mismo. Gastos, gastos, gastos. Por un mal funcionamiento de una herramienta con la que nos están sancionando. Yo no puedo entender. O sea, yo no puedo entender que algo con lo que me pueden sancionar no esté funcionando perfectamente. Vamos, esto es como el caso de los radares que no están bien calibrados y multan cuando no tienen que multar y después recurres y tal. Pero eso al final se subsana. Y esto, un tema tan serio, tan grave, y encima en un sector ya tan agraviado, por los combustibles, por los viajes baratos, o sea, por todo, encima tenemos una PDA que, repito, el agente de tráfico, o sea, ser guardia civil, tampoco tiene culpa porque a él le dan un pico y una pala y es con lo que tiene que hacer la zanja, ¿no?, para que nos entendamos. Es completamente de acuerdo. A ver, el agente tiene una herramienta. La herramienta no es suya. Es del Ministerio de Transportes, que es el que se la facilita. Al final, él, en carretera, tiene el tiempo que tiene para pararnos y para ver si vamos bien o vamos mal. Él instala esa aplicación. Él lo único que tiene que hacer es conectarse contra el tacógrafo. Y es la aplicación la que le dice ¿Infracción, sí o no? Vale, pues Infracción, Infracción, Infracción. Pero insisto, es que esa Infracción no existe. O sea, pero no lo dice el OCATEL, no lo dice Optiflota. O sea, lo dice el mero análisis de ese fichero de tacógrafo. O sea, esto está totalmente delimitado y pactado. O sea, no hay descanso o hay descanso. Y hay un descanso de tantas horas. No lo está reconociendo. La grabación de las actividades. Y son dos ejemplos, Antonio. Podríamos poner muchísimos más. Son dos menos ejemplos. Pero es que aquí las inflaciones, como tú muy bien sabes, porque el sector lo conoces, no son baladís. Aquí no hablamos de inflaciones de 50 euros. No existen esas inflaciones. Y aquí las inflaciones... Claro, no, no. Es que esas inflaciones por encima en el tema del transporte no tienen el descuento del 50% por pronto pago. Aquí lo máximo que consigues es un 30%. Y tú ya sabes que en cuanto alegas pierdes la posibilidad de pagar con descuento. Y ahora alegas de un instructor. Y ese instructor te dice una cosa. Pero es que el instructor de la comunidad de al lado o de la provincia de al lado te dice otra. Generalmente, la norma tampoco es... En algunos casos no es para nada concreta. Aquí tú un radar... Tú ponías el ejemplo del radar. Tú un radar estará bien o mal calibrado. Pero tú sabes que vas en el caso de 50 a 50 y tantos y la foto salta. Aquí la norma no dice eso. Ejemplo tonto. Cambio de país. ¿Vale? Sabemos ahora tenemos que registrar el cambio de país. Cuando cambiamos de país tenemos que hacer ese registro. La norma no dice una vez que usted entre en el país dispone de 25 kilómetros, 50, 100 o 300 para hacer ese registro. Sería facilísimo. 50 kilómetros. Me paran en el kilómetro 51 lo he hecho mal. Nada que discutir. No he registrado el cambio. Aquí la norma dice en el lugar de parada adecuado. Pero es que en el mismo reglamento en un párrafo te dice antes de la frontera en otro te dice después de cruzar la frontera y hay un párrafo en el que te dice antes o después de cruzar la frontera en el lugar de parada adecuado. El lugar de parada adecuado puede ser el mismo para ti que para mí o puede ser completamente distinto. Claro. Claro. Es que encima, por ejemplo, el caso de Tui que viniendo de Portugal para España hay donde arrimar y se ven camiones pero yendo de España para Portugal a veces literalmente el camión para en el arcén para hacer esa anotación en el tacógrafo. Y si lo cogen allí me imagino que también los sancionarán. Por ejemplo. Es que entendemos ahí ahí estamos hablando de un ejemplo clarísimo. O sea, ¿cuál es el lugar de parada adecuada cuando yo entro en Portugal desde Galicia? El puente obstaculizando la circulación. El peaje de la autopista el primer peaje que te encuentras en la autopista. Si no vas por la autopista la salida de ahí la rotonda aquella donde hay un campo de fútbol y se puede parar. Esto es lo que pasa con toda la norma, Antonio. Insisto. el problema es que nos estamos encontrando con un montón de un aumento de sanciones pero ese es el ejemplo del cambio de país. Simplemente demuestra lo enrevesada que es a veces la norma. Nada más. Pues, hombre, a mí lo de que el aparato no funcione correctamente vamos a llamarle aparato a esa PDA que no deja de ser un teléfono con un ordenador. Una tablet. En este caso ahora estamos usando una tablet. Una tablet. ¿Será tan difícil cambiar ese software y actualizarlo a la norma? Digo yo porque me imagino que solo llevará una empresa externa al ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que al final esto pasa en los meses. Llevamos un año y por lo que me estás contando creo, supongo, que en este 2023 vamos a seguir comiendo las mismas castañas. Yo no sé si en este 2023 vamos a seguir comiendo las mismas castañas. A mí me gustaría que esto no fuese así. La aplicación es difícil o fácil de actualizar. Mira, Antonio, nosotros aquí, como tú bien sabes, tenemos una aplicación que lee esos ficheros de tacógrafo. cuando sale un cambio normativo como este paquete de movilidad que nos aburrimos de hablar de él, nosotros al día siguiente, o sea, a las 12 de la noche cuando entraba en vigor el nuevo paquete de movilidad, teníamos actualizado nuestra herramienta, nuestra aplicación para leerlo. O sea, que yo entiendo que complicado no debe ser. Yo no sé cuál es el problema y desde luego si me permites pedirle un deseo a los Reyes Magos, yo desearía que este año que viene no fuese como el que hemos pasado porque no se puede seguir soportando esto. Claro, claro que sí. Pues Marcelino Rodríguez, Marchi, este es el primer capítulo de un serial que abrimos este año aquí en CDRAS en el que contamos con tu ayuda porque tenemos que seguir hablando las próximas semanas de optimizaciones y de muchas más cosas y ver también vamos a hacer ese seguimiento desde aquí si se van subsanando estas cosas que yo creo que esto por experiencia con otras cosas similares va para largo. Yo creo que va para largo no es para solucionarlo ya. Muy bien pues yo espero espero que por una vez no tengas razón y que te equivoques y que esto se solucione lo antes posible porque desde luego todos estaríamos muy congratulados. Desde luego que sí. Pues Marcelino Rodríguez muchísimas gracias y nada en un par de semanas dos, tres semanas estaremos con el segundo serial de la problemática del transporte pero más que de la problemática de las buenas soluciones que hay para hacerle la vida un poco más fácil al sector del transporte que nos acordamos lamentablemente de ellos cuando pocas veces y son los que nos traen las cebollas y las patatas al supermercado. Gracias.